Es que esta me mola mucho Buah tu Alguien ha hecho Alguien ha hecho clip, nadie ha hecho clip No me jodan, por favor, no como nadie ha hecho clip A ver si puedo hacerlo yo A ver si esta Pasadlo si habéis hecho clip, por dios Fui muy mal con las armas Fui muy mal con las armas Fui muy mal con las armas Uh... 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 Oh, umbley, moho Fui mu Oh, da, ooo Yeah, uhge Clinic but anto Play this Now drug Sgran First sh Bloom Ha Equip Grr ok Oh! 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 Yo! Yo! Clip that! Clip that! I killed him with a grenade! I bounced it off of his head! I had a Mozambique, dude! Your help is very helpful! Anyone got an extra gun? I got a Mozambique. Little scared. Yup, all I have is a Mozambique. Yeah, I have a Mozambique and Spitfire. What's this dude have over here? Oh! I got a gun. Oh! I got a gun. Oh! I got a gun. Oh! Oh! Putain! It was cheap, quoi! Oh! 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 ¡Send a gente y con unあと de contos! ¡Klipsy no hay! ¡Klipsy no hay! ooo no es como que es el giusto lo que es el mejor la bola ya está 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 ¡Woo! Vale, 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 preparado. Y a laza se le escucha abajo también, joder, es que yo los escucho bien, tío. Vale, lo subo. A ver, eso tiene solución. ¡Sus muertos! ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Quieres un poquito de eco también? Me pongo eco también. ¡Gilipaños! ¿No ves que tiene hardware para...? ¡Qué susto, me ha dado el desgraciado! No, arreglo, que no me pase nada. Ay, cabrón. Ay. Nivel 60 enlazo. ¡Oh! Tomi, you little hacker. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tomi, you shit. ¡Oh, my God! Ay. ¡Suscríbete, dudes! ¡Oh! I'm so angry, man. ¡Oh, my God! Is that one where you said you were thinking about giving me mod if I behaved? I guess I didn't. You did not. I am taking fire, friend. ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Hurro! 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 Yo gg's gg's You've got another one on you Naa But yeah there's people shooting them two turn I'm just looting these houses I'm playing a game rainbow but my trashy internet Has literally taken so long download So that's fun 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 I just want to keep getting better at rock and leap honestly No no shut up Okay shut up It's too common in a counter To point out now at this point It just happens too often for me to like even React to it ya no ya no ya no si ya 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 vavi belloj kurskому . tv 9k привет все давайте жду короче попозже どんどんどん真のchogeo ło finnelれ いい耳に入る すべきではある 一番 Peeps規制で ¿Cómo es Ander? ¿Es automático esta arma? Yo nunca conocí esta arma No tenía balas, si no tenías fudido a todos Apanhaste... Tu debes meter a apanhado as balas Apanhaste mas balas de peacekeeper Era... son que? Era un shotgun bullet Trent really wants you to go on Minecraft Huh? Wait... What? Fuck What's popping? You and me Ohhhh... Kein Leben mehr Ja, easy Yo, auch has genockt Einer auf dem Dach noch kein Schild mehr save Ja Und eventuell Heilpfeil Soll ich es mir zeigen, oder? Unten auch einer, has genockt Nice Nice What the fuck did you get the fuck money? What the fuck I'll cry what the fuck Why the fuck did it say 7 minutes? It's already here WHAA MI AASH MI PUZE MII AASH MII AASH MI PUZE MII AASH MII AASH MII AASH MII AASH MII AASH MI PUZE Pieces, this is my last resort Patient has no breath